El pasado no es lo que parece. Debes encontrar la verdad. Ve al norte, cruzando las tierras encantadas. Y adentrándote en lo desconocido. Pero ten cuidado. Siempre temimos que los poderes de Elsa fueran demasiado para este mundo. Ahora esperamos que sean... suficientes. No dejaré que a ella le pase nada.